Pasión del Zibao Humboldt Club, el equipo más alegre, gol tras gol Jugada tras jugada, no te pierdas de vivir cada juego de tu equipo Visita nuestro estadio, síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web Contagiate tú también de la fiebre, la fiebre naranja de Zibao FC Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club En su escuela con categorías desde Chupetines, Prebenjamines, Benjamines, Alevines, Infantil, Cadete y Juvenil Podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500 Llama al 829-330-9335, repito, 829-330-9335 Las prácticas, el lunes, martes, jueves y viernes, de 4 a 5.30pm Únete a la máquina azul, Atlántico Fútbol Club Buenas noches señoras y señores oyentes de la Voz Radio RD Reciban un cordial saludo desde Puerto Plata, República Dominicana Donde nos damos cita un día más a las 8pm Para hablar de fútbol, de fútbol dominicano Aquel que nos gusta, aquel que nos apasiona, sin duda alguna Aquel que cada día nos hace más tilín en los corazones Y hoy, este que les habla Xavier Cadalso Bueno, les dice que vamos a tener una agenda muy apretada ¿Y por qué? Pues porque, bueno, el fútbol dominicano Se ha convulsionado en los últimos minutos Se ha conocido esa demanda ya interpuesta por la Federación Dominicana de Fútbol Por FIFA al señor Osiris Guzmán Ex-presidente, gracias al señor, de la Federación Dominicana de Fútbol Les daremos en breves detalles de esa demanda Sin duda alguna, mucha tela que cortar ahí en la misma No se preocupen que ustedes la van a conocer al dedillo Hoy no, porque no me ha dado tiempo a estudiarla Son 35, 36 páginas Pero yo mañana les aseguro a ustedes que le iré Poniendo en redes sociales Párrafos de esta demanda que sin duda alguna Le van a hacer que se pongan los pelos de punta ¡Mamma mía! ¿Cómo está? También hubo, cómo no Esa ya deseada convocatoria por parte de David González Por parte de la Selección Dominicana de Fútbol Y ya sabemos cuáles serán los hombres de partida Hay ausencias importantes Entre ellas, la de nuestro capitán Tano Bonin Que por decisión técnica no va a estar defendiendo a la selección en esta ocasión El señor Selemeta hoy hizo un vídeo también hace breves instantes Anunciando que cumplirá la semana próxima Ese compromiso que le tiene al frente de la selección femenina Y luego nos dirá adiós Ahora se alude que es por temas familiares que nos deja Bueno, yo creo que eso lo podían haber dicho antes Pero más vale tarde que nunca Tendremos como invitados estelares en el día de hoy No hemos dado tiempo a que nadie nos los sustraiga por ahí Y vamos a tener con nosotros a Nahuel Bernabéi Que es el director técnico ya reelegido oficialmente Todos lo sabíamos a nivel extraoficial Relegido oficialmente por Atlético Vega Real Para cumplir con el compromiso la próxima temporada 2020 Frente a frente del equipo de la vega Y también vamos a tener con nosotros a Horacio Mata Que es el candidato a la presidencia de la asociación de Nahua Y estar aquí con nosotros explicándonos cómo va ese proceso electoral Y demás, ¿no? Pero si les parece vamos a entrar en materia Con la, yo diría, que con la noticia Que está convulsionando las redes sociales Bueno, pues por ese, en primer lugar Ese anuncio, esa publicación que se ha hecho En diferentes medios digitales De aquí del país Diario libre, etcétera, 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 etcétera Y bueno, yo hoy he tenido un ¿Cómo les diría? Vamos a ver Un día familiar, ¿no? Porque ustedes saben de que mi familia me está visitando Y yo verdaderamente venía relajado aquí al estudio Y pensaba de que, bueno, íbamos a tener pues una jornada distraída De que podríamos entrevistar a los personajes Y vamos a entrevistarlos de por sí, ¿no? Que teníamos ya pactados en nuestra agenda Pero, como les digo, me meto en redes sociales Y automáticamente veo la publicación de los medios digitales, ¿no? Como es el diario libre, ¿no? Independientemente de esto, al cabo, bueno He empezado a mirar, he empezado a estudiar un poquito Lo que se estaba publicando en el diario libre Pero, claro, tú con esto, con los apuntes que dejan nuestros compañeros Pues no te haces idea de lo grave O hasta dónde ha llegado toda esta investigación Que se estaba exigiendo ya desde hacía mucho tiempo En medios digitales Bueno, más que nada en las redes sociales, ¿no? Porque se desconocía de este trabajo arduo Que se estaba haciendo por parte de la Fiscalía Se estaba haciendo por parte de Procuraduría Se estaba haciendo por parte de todo el mundo Y que yo en alguna ocasión a ustedes Ya les estaba comentando, les estaba diciendo De que me constaba De que a muchas personas del entorno A Osiris Goodman se le estaba llamando A prestar declaración Se le estaba llamando Pues para que contrastaran Todos esos documentos O esa falta de documentos Que se estaban investigando Pero, bueno, como cuando a nadie le interesa No le hace caso Aquí nada más se hace caso Cuando se tiene que despotricar de todo el mundo Pues todo parecía ser O parecía apuntar De que no se estaba trabajando Por parte de la justicia dominicana Y sí que se estaba haciendo Y sí que se estaba trabajando Y evidentemente ahí está Esa demanda que ya oficialmente se ha presentado Al frente del señor Osiris Goodman Y en esta demanda Claro, está involucrada la federación Está involucrada FIFA Está involucrada CONCACAF Está involucrada el Ministerio de Deportes Y, bueno, a través de ella Ahí yo he visto un sumando Que hacen nuestros compañeros Del Diario Libre De que se está diciendo De que el señor Osiris Goodman Pues, bueno, se le ha presentado Esa demanda por estafa Y abuso de confianza Que apelan al artículo 405 y 408 Por lo cual, bueno La legislatura parece ser De las leyes dominicanas Pues podrían conllevar una pena Una pena entre tres meses y dos años Y también que los fondos defraudados En principio ascienden a nueve millones Y algo de pesos Pero, bueno, eso es un primer apunte Un primer apunte que está ahí Que queda ahí Que es una lectura muy rápida Pero cuando empiezas a leer La demanda Que yo la tengo en mi poder Gracias al señor Empiezas a leer la demanda Tienes unos apuntes Que yo mañana todo eso Se lo voy a Porque ya le digo Me lo he mirado muy por encima Y le ruego Que sepan disculpar Pues quizá Pues una falta de precisión En todos En todos los argumentos Y comentarios Que yo les pueda hacer Porque además Son tan complejos Y tan sencillos a la vez Que son dignos A tener en cuenta Y hay personajes Desconocidos Que no se entienden por qué Y que han malversado Pero miles de pesos Porque a ellos Se le han hecho Unos pagos Porque esta demanda Va inscrita Al señor Pero supongo Que también se tendrá Que investigar A esas personas Que han recibido Esos pagos Milenarios Por llamarlos De alguna forma Porque de alguna forma Tendrá Supongo Que responder De esos ingresos Ante el fisco De nuestro país Porque son Ya les digo Cantidades Pues por ejemplo Yo ahora mismo Tengo aquí Avisoria Que les digo Mire un cheque Del número 2.959 De 175.000 pesos Pero hay otro cheque El 2.988 Por 300.000 pesos Hay otro cheque El número 3.015 Por 183.000 980 pesos Pero bueno Esas son unas cantidades Que quedan ahí Totalmente Totalmente Ahí dichas Para que vean ustedes De que yo tengo mi poder La documentación Esta demanda Que como les digo Consta Concretamente De 31 páginas Aquí Aquí Se tiene que decir De que A este Don caballero Se le están Imputando Irregularidades En el manejo De fondos De la cuenta De FIFA En ese capítulo A Del segundo apartado Se dice que En el primer capítulo Se está También aludiendo A distracción De fondos Mediante La simulación De compras Fantasmas Señores Hay unas compras Fantasmas Las cuales Ascienden A una cantidad Nada desdenable De 290.074 pesos Que van Imagínense ustedes A un apartado De compra De herramientas Para los colegiados De nuestra De nuestra liga Ya me dirá Donde coño Los colegiados Llevan herramientas Como no las lleven Los cataplines No sé donde coño Las van a llevar Pero bueno Ahí por ejemplo Para que ustedes Se den alusión A esas compras Fantasmas Pero no solamente En ese hecho Que yo les estoy comentando Sino que también hay Por ejemplo Capítulos de máquinas De aire acondicionado Para la sede De la Federación Dominicana de Fútbol Por cada unidad Por cada unidad Que se ha instalado O que se ha comprado Y no se ha instalado O no se ha ejecutado Pues hay un monto Aproximado Alrededor de Unos 180.000 pesos O por ahí Cuando el coste real Porque la factura No se ha encontrado El gran problema Es de que todos Estos gastos No hay ninguno En absoluto Que esté respaldado Por una factura De compra O por un presupuesto Que conlleve La 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 El dispendio Económico De esa compra ¿No? Pero Pero por ejemplo Lo que les estaba comentando Esa Eso En el mercado Eso que valía 180.000 pesos ¿No? Pues tengan Tengan en cuenta Gracias Me están dando Aquí ahora Una información Que le agradezco A mi amigo Rafael Entonces Lo que Lo que Les estaba diciendo La compra real De esa maquinaria Pues asciende Alrededor De 90.000 pesos Que es la mitad El 47% Menos en concreto ¿No? Por ejemplo Máquinas Esa es la de 24.000 BTU Pero la de 18.000 Pues que tiene Un monto mucho más bajo Que es alrededor Que es alrededor De unos 90.000 pesos El precio de compra real Son 47.000 ¿No? Eso ya le digo Que son pequeños Pequeños matices Pequeños bostezos De lo que hay ¿No? Que también conlleva Ese apartado número 2 Del capítulo A Que dice La distracción de fondos Mediante contratación De obras Sobrevaluadas Hay un apartado De un De un Banco De metraquilato Para el estadio Félix Sánchez Que bueno El banco todavía Nos ha encontrado ¿No? Y que asciende La compra de ese banco De metraquilato Alrededor de 600.000 pesos Imagínense ustedes Donde está Donde está El dispendio El gran dispendio Que este caballero No solamente él Sino a través De sus atlátares Pues han conllevado A la Federación Dominicana de Fútbol Tampoco nos tiene Que sorprender mucho Este hecho Porque esto Esto lo que corrobora Es todas las denuncias Que se hicieron Al respecto De la gestión De este De este Impresentable ¿No? Pero 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 Todos conocíamos Más o menos Lo que se estaba Realizando Dentro de la Federación Dominicana de Fútbol Lo que pasa Que ahora Todo eso Está Contrastado Y metido En una demanda También tenemos También tenemos El apartado Tercero De ese Grupo A En los hechos Que se le imputan Al señor Osiris Guzmán Está la Administración de fondos Para un uso Distinto A su destino Ahí hay facturas Que corresponden A Por ejemplo A ¿Qué diría yo? Al alquiler De vehículos Un alquiler De vehículos Que asciende Alrededor de 500.000 Pesos Cuando Se alquila Al nombre De un tal Juan de León Medrano Que yo estoy Intentando Investigar Quien es este señor Y ni las altas Esferas No sé si ustedes Lo conocen Díganoslo Porque Será Una aportación Importante Para la Fiscalía Será una aportación Importante Para todo el mundo Porque nadie lo conoce Pero este señor Tiene una cantidad De pagos A su favor Por ejemplo En este alquiler Que él realizó A su nombre Luego se comprueba Que el monto No era ese Y el que iba manejando El vehículo Era el señor Osiris Guzmán Por ejemplo Les estoy dando Pequeños matices Y pequeñas pinceladas De todo esto Que ha llegado En mi poder Hace escasamente 20 minutos 30 minutos Y como ustedes entenderán El querer analizar Y puntualizar Toda esta historia Esta compleja demanda Pues uno Tiene que disponer De mucho más tiempo Tiene que Coger Y analizarlo Y leerlo Con muchísima Puntualización Para poder Trasladarles A ustedes Todo este Abuso De poder Abuso De uso Que ha hecho Este personaje Y tengan en cuenta Una cosa Que es muy Pero que muy Pero que muy Importante Que estamos Hablando De que este Desfalco Comprobado De más de 9 millones De pesos Que yo creo Ya les digo Que asciende Mucho más Es solamente Del periodo Del año 2014 2014 Al 2018 Recuerden De que este Personaje Junto con otros Estuvo en el poder Dos décadas De nuestra era Entonces Si eso Ha malversado Durante estos Últimos años Automáticamente Hagan Hagan Una 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 Correlación Con los años Anteriores Imagínense Cómo pueden estar Las arcas De este personaje Que si Nadie Lo pone Lo pone Como le diría yo Si nadie Aumenta Esta demanda Pues a lo mejor Se puede ir De rositas Con una multa Irrisoria O quizá Pues que la ley Todo el peso De la ley A lo que corresponde Todo lo que ha usurpado En el mundo Del fútbol Dominicano Pues bueno Le dejen Le dejen De rositas Entonces Es cuestión De ir tomando aire Ir Analizando Todas estas Cuestiones Y bueno Ir luego Disgregándolas En el apartado B Las El que hace En referencia A irregularidades En el manejo De los fondos De la cuenta De CONCACAF Que eso está Otorgado En la página Número 12 Dice que hay Distracciones Evidentemente De fondos Mediante la simulación De préstamos Sicticios Distracción De fondos De la cuenta De CONCACAF Y distracción De fondos De la cuenta De CONCACAF En provecho De familiares Ahí está Evidentemente Su hijo Está su esposa Etcétera Etcétera Porque este caballero Pues bueno Cogía Y tenía Un compendio De cuentas De que De los fondos Que venían Directamente De fifa Luego Las difuminaba En cuentas Personales En cuentas Particulares Y demás Y bueno Hay un hecho Que todo esto Ustedes se pueden Hacer mención O se pueden Echar Como les digo Las manos a la cabeza Y pensar Bueno Pero Cuidado Si las cuentas Las cuentas De Las cuentas De CONCACAF Estaban todas A través De una auditoría Cierto O no Cierto Todos sabemos De que había Una auditora Una auditora Interna De la federación Que en principio Dicían que era externa Pero ahora era interna De la federación Y atención señores Que se lo voy a leer Porque el tema De la auditora Manda cojones Porque esto Esto explica mucho De la situación De Bueno Da muchas explicaciones Y además También está bajo Investigación Pero Por eso le digo Que esta demanda No está totalmente cerrada En absoluto En la página Número 16 Vamos a ver Pone En el punto 41 A ver No En el punto 40 Voy a leer A ver De donde empieza Mire Voy a leer Todo El apartado Este de acá Que En el Punto 40 Dícelo Perdón En el 31 Dice 39 puntos En lo que respecta Al manejo De los fondos Aportados Por el Ministerio De Deportes Y Recreación Este se caracterizó Por la misión De cheques Y gastos Globales Sin Segregación De beneficios Ni de funciones Punto 40 En la repartición De estos fondos La señora Georgina Rodríguez Auditora interna De Fedofútbol Tuvo Una participación Importante Se pudo Identificar Que esta Autorizó Los cheques Número 2124 Coma 2123 Siga comiendo Y 2122 Con más comas Lo que en su condición De auditora Interna Escapaba Al ámbito De sus Funciones Nes De igual modo La señora Georgina Rodríguez Emitió En su propio Provecho El cheque 2121 De fecha 27 de junio Del 2013 Por concepto De incentivos Atención Por trabajos De auditoría Interna Lo que evidencia Una falta De segregación Entre la condición Del solicitante Beneficiario Y las funciones De autorización Lo que amerita Una investigación Sobre su participación En las actividades Descritas Punto 41 Llama poderosamente La atención Y debe ser Exhaustivamente Investigado El hecho Que se produzca Un trasiego De fondos En fecha 22 de diciembre De 2015 Con el depósito Por parte De Fedofútbol En su cuenta Corriente Del banco De reservas Número 130.099.559 Destinada A las operaciones De midereck De la suma De 658.980 pesos Dominicanos Provinientes De la cuenta Bancaria Utilizada Para las operaciones De la CONCACAF Sin embargo El reembolso Atención Señores No se produce En provecho De la cuenta De CONCACAF Sino mediante Tres cheques Que se emitieron Como sigue Atención El cheque Número 2959 De fecha 10 de febrero Del 2016 En provecho En provecho De la señora 150.000 veces En el cheque En el cheque Número 3015 De fecha 19 de abril Del 2017 De nuevo El señor Juan de León Medrano Por un monto De 180.080 Y 3.980 pesos Dominicanos Distracción De fondos Mediante La simulación De empleados Y Abultamiento De salarios Aquí señores También hay Una castaña Muy buena Porque Aquí los trabajadores De cedo fútbol Resulta que Por ejemplo Una señorita O señora Que no lo sé Cobraba Mire Se lo voy a leer De estos casos Estoy hablando De las personas Que cobraban salario Empezaré Por el principio Dice Distracción De fondos Mediante La simulación De empleados Y abultamiento De salarios Punto 42 De acuerdo Con la información Documental Que pudo revelar La auditoría Forense De Ernest Yung República Dominicana SRL El señor Osiris Guzmán Delgado Abultaba El salario En las Renumeraciones De los Colaboradores Con la finalidad De apropiarse Del excedente Con dos cojones De estos casos Destaca El de Angela Félix Díaz Quien figuraba En nómina Con un sueldo Mensual De 50.000 pesos Dominicanos O sea Mil dólares Al mes Señores Cuando en realidad Su salario Era de 22.000 pesos O sea Que se embochacaba Cada mes Pues imagínense Ustedes La cantidad De 28.000 pesos Para el Menda La herenda Esta información Se pudo corroborar En una entrevista Realizada Por los auditores A la señora Angela Félix Díaz Quien informó Que ante Los ojos De la Liga Se hizo Un presupuesto Donde se Decía Que Angela Ganaba 50.000 pesos Y Chochín Ganaba 50.000 pesos Chochín Gana Un incentivo Imagínense Ustedes Donde está El desprendio De este caballero De 7.000 pesos De la Liga Angela Su sueldo real Tal como les he dicho Era de 22.000 pesos Como esto Señores Como esto Es Ya le digo Sonrojante Vergonzoso La cantidad De Tela marinera Que este Usurpador Porque ya se le puede llamar así De la cantidad De dinero Que ha ido Usurpando Al fútbol Dominicano Hay más cosas Por aquí Hay más cosas Por aquí Pero ya les digo Este señor Juan de León Pues aparece Aparece por todos los sitios Pero estoy buscando Por ejemplo Pues Hay A ver Es que hay cosas Muy curiosas Porque claro Ahora Bueno Esto es lo que yo les comentaba Antes Ahora estaba leyendo Lo de Lo de Lo de Mire Aquí hay En el apartado 22 En el apartado 22 Fíjense ustedes Lo que pone aquí Atención Apartado número 22 También se identificó Un cheque girado En el mes de octubre Del 2018 A nombre de Costa Sur Dominicana Por el concepto De pago de hospedaje De la selección masculina Comidas a la Copa de Naciones Por un monto De 881.433 pesos dominicanos Sin que se pudiera Observar Factura Que soporte El monto del cheque Por otra parte Se identificó Una relación De gastos De hospedaje Por un monto De 17.664 pesos O sea Había nada más Que de esta cantidad saliente Había una factura De 17.664 pesos Que en ningún modo Coincide con el monto Gastado Evidentemente está De lo que Se concluye Que de los fondos De la cuenta FIFA Fue distraída Sin justificación O soporte De ejecución La suma De 863.769.6 pesos Dominicanos Fíjense ustedes Por ejemplo Que en el apartado 23 Se alude Que En lo que respecta A la contratación Para la remodelación De las oficinas De Fedofútbol En el centro olímpico Félix Sánchez Todos sabemos Dónde está Se podrían identificar Irregularidades Y sobrevaloración En la compra De equipos En efecto Para el año 2014 Se observaron Dos cheques Girados En provecho De Olicón O Arístedes Ledesma Méndez Todos sabemos Que el señor Arístedes Ledesma Méndez Es Familiar Directo Directísimo Del señor Félix Ledesma Uno de estos Cheques Correspondiente Al mes de enero Marcado con el número 10.758 Por un monto De 1.473.499 pesos Dominicanos Y otro cheque Del mes de diciembre Marcado en el número 12.469 Por un importe De 1.290.000 pesos Dominicanos ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a ustedes? Estamos tranquilos ¿No? Mire, le voy a contar Otra historia Por otra parte También se ha podido Identificar Manejo Esto lo dice El apartado 21 Irregular de fondos En la contratación De obras Por parte de FEDOFUTBOL Cosa muy extraña ¿No? No hombre ¿Cómo van a haber Irregularidades ahí? Ni muchísimo menos En este sentido Se observó Que para el mes de diciembre Del 2016 Imagínense ustedes Navidad Navidad Dulce Navidad Raca La institución Realizó un pago Al señor Generoso Manda Huevos Aristedes Ledesma Méndez Por concepto De construcción De verja frontal Por un monto De 858 Pesos Dominicanos O sea 851 mil 158 pesos Fue lo que valió La construcción De una verja frontal Sin que el pago Estuviera soportado O justificado En cotizaciones De otros Contratistas Ni contrato Para la construcción De la obra Ni factura Aquí no solamente Señores Hay Este dispendio Que estamos hablando De malversación De fondos De Este caballero A la Federación Dominicana De fútbol Aquí no solamente Tiene que actuar La justicia Ordinaria Sino que también Evidentemente Está claro Que la que tiene Que actuar Es el fisco Dominicano No solamente Ante el señor Félix Perdón Osiris Guzman Sino a través También A los señores Que han recibido Esos montos Y señores No tienen factura Seguro que es dinero Bueno Que se lo han Embuchacado por ahí Y con esos cheques Como mínimo Tendrían que pagar Lo que usted Y yo Pagamos Por impuestos O no O no Estos señores Se van a ir De rositas Y nada más Va a haber La demanda Interpuesta Por FIFA Por la Federación Y el fisco No va a actuar Y el ministerio De deportes No los va También A demandar Y FIFA Y CONCACAF A través de las leyes De Estados Unidos Tampoco Los van A denunciar Este personaje Y estos caballeros Que en teoría Han recibido Esos montos Porque en teoría Han cobrado Esos cheques Porque iban Iban emitidos A su nombre También se van A ir De rositas No es lógico O si Es lógico Aquí Aquí Verdaderamente Estamos En un impas Increíble De lo que El personajillo Este Nos ha estado Haciendo Durante Las dos Últimas décadas Y les reseño Les remarco De que Esta demanda De momento Solo Porque han sido La documentación Que se ha podido Llevar La investigación Pero tengan en cuenta Una cosa De que El libro De cuentas De la federación Era en un libro Entonces Ese libro Se iba apuntando Lo que buenamente El señor Osiris Guzmán Que también Lo dice En la demanda Iba diciendo Que se apuntara Lo que pasa Que cuando se lleva Una investigación Forense Como la que se ha llevado En este caso Evidentemente Hay algunos Que son tan idiotas Que se piensan De que Bueno Aquí vamos Haciendo un taloncito Un taloncito Un taloncito Lo hacemos por un monto Lo hacemos por el otro No supera Y que aquí tampoco Aquí fíjense Ustedes Hay talones Que suben Un millón ochocientos mil Talones que suben Quinientos mil Talones que suben Cientos y cientos Y cientos mil pesos Talones que suben Cincuenta mil Bueno Pues eso Es tan fácil Como Cogerte Irte Cuando se hace Esta auditoría forense Pues uno coge Todos los ingresos Que se han recibido De FIFA Y automáticamente Se va A las entidades bancarias ¿Eh? Y se pide Estado de cuenta Y se pide Estado de movimientos Y se pide ¿A quién coño se le ha pagado? Porque cuidadito 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 Que también están Las asociaciones Aquí las asociaciones Tampoco se escapan Los presidentes Que cobraban Beneficios Tampoco se escapan Porque en esta demanda Voy a ver si lo encuentro Me voy a ir Para La página Vamos a ver Un segundito papapá papá 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 porque hay un apartado a ver hay un apartado que hace ahora mismo no sé bien bien dónde donde lo pone porque ya les digo que me lo he mirado muy por encima pero hay un apartado que hace pues esas esas aportaciones a las alas a las asociaciones de fútbol no a ver a ver si lo puedo ver por aquí ahora mismo ahora mismo no lo sé ver pero hay un apartado que hace en mención a esa 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 aportación a esas asociaciones que iban recibiendo pues montos importantes también pero muy importantes y que evidentemente no estaban justificados y eran como gastos extraordinarios de la de la asociación claro uno cuando cuando ve cuando ve eso se echa las manos a la cabeza y dice pero como coño una asociación que no ha tenido para comprar que no ha tenido para comprar pues pues recursos para que sus niños practicarán el deporte y como 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 conlleva a esta situación y además en la demanda en la demanda se dice se dice de que se pagaban fondos asociaciones inexistentes eso que quiere decir que había más de 32 asociaciones en república dominicana porque todos sabemos de que habían 32 asociaciones que no eran reconocidas no estaban no estaban no estaban cotejadas no estaban dadas bueno un tal como las tenemos ahora las empezamos a tener ahora pero en la demanda este pone de que se hicieron pagos asociaciones inexistentes esto puede ser de que alguien se haya inventado también una buena que puede ser cualquier cosa aquí tal como está visto esto puede ser cualquier cosa aquí este caballero pues bueno pues a lo mejor ha cogido y se ha montado pues vayas usted saber porque ese hecho todavía no está todavía no lo he acabado de determinar bien pero esa palabra o ese palabra sí que se me ha quedado perfectamente en la en la mente para 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 poder para poder más o menos hablar ahora con con un poquito con un poquito de propiedad pero ya les digo es muy extenso y se tiene que leer cada punto se tiene que leer cada coma se tiene que leer cada cada acento de esta demanda para que uno se pueda hacer la idea de las manos de quien estábamos en el fútbol dominicano sabíamos que estábamos en manos de delincuentes y se está demostrando sabíamos que estábamos en manos de gente irresponsable y se está demostrando se estaba se sabía de que habían cuestiones de que no eran no eran no eran lógicas ni eran loables y se está demostrando se está se estaba viendo también de que habían algunos que estaban viviendo por encima de sus posibilidades y se está demostrando se estaba se estaba viendo de que algunos algunos pues bueno lucían un nivel social que no marcaba no marcaba la la lo que en realidad cobraban por por nóminas y se está demostrando y se está demostrando y se está demostrando de que en todo este tejimaneje hay mucha gente implicada porque la demanda está clara hacia hacia quién va pero yo creo que en el proceso de investigación que ahora se abrirá evidentemente porque esto cuando ahora le ha llegado al juez pues el juez va a llamar a todos estos personajes que están dentro con nombre apellido y cantidades que además han sido han sido contrastadas y corroboradas no y entonces pues a estos personajes se les va a llamar y posiblemente también caigan bajo o bajo la tutela de la ley porque como les estoy comentando este caballero juan de león medrano que ya les digo estaba preguntando a ver quién coño es este señor era una fuente de tapar dinero impresionante porque además lo mismo se dedicaba a alquilar un carro a contratar una obra a cobrar por por prestaciones x bueno también hacía pues contrataba viajes contrataba obras o cobraba obras cobraba obras cobraba viajes a su nombre y luego se entiende y se ve que por ejemplo un viaje que vale 500 mil pesos para este señor para hacer un trabajo de la federación se ve el el boleto que se ha sacado y va a nombre de la señora del señor sir guzmán y no se ha podido contrastar a que fue a representar a la federación son cosas señores que son como les digo vergonzantes sonrojantes y abusadoras de todo índolo pero como esto ya era su cortijo esto era su campo esto 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 ellos placían y hacían por la federación lo que lo que les daba la gana ya creían que esto es ancha de la castilla porque la ley eran ellos y ellos hacían y deshacían a mí lo que más mal me sabe de esto es de qué ves en gente que estaba muy cercana a él de que le reían la bamba y que encima le aplaudían y además el caballero no tenía la vergüenza de esconder todo lo que estaba todo lo que estaba haciendo porque encima se jartaba de explicar lo grande e importante que él estaba haciendo al fútbol dominicano es increíble ver como algunos medios de comunicación que salieron inclusive en su defensa decir diciendo de que todo esto era mentira cuando se abrió la intervención de fifa y de concacaf ahora esos caballeros de los medios de comunicación reconocidos en el país que coño van a decir van a seguir diciendo que algunos estuvimos encima de este caballero denunciando de día sí día también y que nos ponían verde amarillo y colorado cada día que salíamos en antena diciendo de que éramos usurpadores y que nuestro interés nada más era el derrocar al fútbol dominicano ahora se está viendo el kit de la cuestión también hay otra otro tema importante de que yo creo que en este punto todos aquellos que han estado tirando mierda hacia la comisión normalizadora hacia la comisión normalizadora de que no estaban realizando ningún proceso de investigación habían dejado esto por intereses particulares y propios de lado supongo que ha llegado el momento de que esos caballeros que están en contra de la progresión del fútbol dominicano a la comisión normalizadora le soliciten disculpas o ahora van a buscarle la vuelta también diciendo de que no es que ellos pensaban que ellos creían de que ellos hacían de que es que aquí todavía no se ha hecho nada desde la semana punto 3 del mandato de la comisión normalizadora hubo algunos que ya vetaron a esta comisión normalizadora y al progreso del fútbol dominicano y entonces el tiempo el tiempo está dando y quitando razones porque las cosas precisan su tiempo aquí todo el mundo decía de que la comisión normalizadora había venido a perpetuarse frente a la federación dominicana de fútbol y la comisión normalizadora está hasta los mismísimos está deseando de que llegue el mes de enero para coger ceder los bártulos al poder dominicano que no va a ser otro que el comité ejecutivo que nombre las asociaciones del fútbol dominicano y salir corriendo porque ellos tienen otros trabajos que realizar y yo creo que evidentemente lo he dicho aquí por activa y por pasiva la comisión normalizadora ha hecho cosas mal ha hecho cosas requetebal y ha hecho cosas rematadamente mal pero alguna ha hecho de buena y la mejor que ha hecho ha sido ir dándole sentido a nuestra organización del fútbol dominicano porque si a día de hoy todavía estuviéramos poniéndole piedras a la rueda de molino estaríamos todavía intentando saber cómo le íbamos a dar el primer paso al frente para poder organizar asociaciones, clubes, etcétera, etcétera, etcétera muchos activaban porque el fútbol dominicano profesional no trabajara joder, gracias a Dios de que trabajó el fútbol dominicano profesional hoy en día podemos tener la ilusión de que en la próxima temporada 2020 los clubes profesionales de nuestro país van a tener casi bien una liga totalmente independiente dirigida y regida por los clubes no, pero teníamos que apagar el fútbol profesional porque aquí se tenía que coger y gestionar todo el fútbol federativo que no tiene que ver una cosa con la otra son cosas totalmente diferentes no tiene que ver nada el fútbol federativo con el fútbol profesional y lo dije en su primer momento ojalá nuestro fútbol profesional se hubiera independizado hace años porque esta intervención de FIFA no les hubiera afectado a ellos en absoluto y la comisión normalizadora se hubiera podido emplear al 100% a la organización del fútbol federativo y a la reconstrucción de las asociaciones y clubes y muchos de los esfuerzos realizados para la liga de fútbol profesional hubieran estado innecesarios porque ya estarían por otro lado totalmente distintos señores entonces ahí está todo bueno una parte de esta demanda sonrojante que ha llegado a procuraduría y que sin duda alguna va a obligar al señor Osir Guzmán sin duda alguna a responder ante la ley dominicana y ojalá también tenga que hacerlo ante los tribunales internacionales como el americano donde FIFA yo creo que directamente tendría que demandar a este señor y evidentemente también les digo de que ojalá el fisco de este país haga una demanda o reclame esos tributos que este personajillo y los personajes que también han estado a su alrededor como estos que les he ido nombrando tributen los impuestos y evidentemente paguen una multa correspondiente por malversación de fondos tal como está aquí etcétera etcétera y por ocultación de capital todo eso está ahí señores es que está ahí metido en la demanda está con nombres está con número de cheque está con fecha está con montos que coño falta para para que para que eso para que eso suceda y procuraduría recuerden ustedes que todavía tenemos pendiente también unas auditorías que dijeron y esos todavía no han llegado y esas correspondían a años anteriores al 2014 vamos a ver hasta dónde alcanza todas esas responsabilidades y vamos a ver qué es lo que sucede con estos con este caballero yo como les digo les prometo de que a partir de mañana le voy a ir dando pinceladas en mi red social de todo o parte de esa demanda se la iré poniendo poquito a poco para que ustedes vayan viendo y analizando todo cualquier punto se lo daré por un orden para que ustedes la tengan porque si no se van a volver tarumbas pero yo se la iré publicando al chico ¿de acuerdo? vamos a hacer un alto en el camino ya nos vamos a meter en materia porque hay todavía la noche intensa porque tenemos mucha información de fútbol dominicano tenemos el caso de la convocatoria y también tenemos el caso del señor Ceremeta que hoy ha hecho bueno ha hecho un vídeo en el cual dice adiós a a la selección femenina y a toda la organización esa que nos iba vendiendo durante mucho tiempo de lo que podía ser nuestro fútbol dominicano yo creo que aquí ha pesado mucho la intervención que tenemos también no saber cuál será el futuro de él como a él se le acaba el contrato en el mes de diciembre ahora alude a un tema familiar y bueno ahí es lo que hay escuchamos el consejo publicitario y volvemos un momentito si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde Chupetines Prebenjamines Benjamines Aledines Infantil Cadete y Juvenil podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500 llama al 829-330-9335 repito 829-330-9335 las prácticas el lunes martes jueves y viernes de 4 a 5 30 pm únete a la máquina azul Atlántico Fútbol Club una pasión que se expande contagiándonos a todos pasión por el fútbol la pasión del ciudadano el equipo más alegre gol tras gol jugada tras jugada no te pierdas de vivir cada juego de tu equipo disfruta nuestro estadio síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web contagia de ti también de la fiebre la fiebre naranja de Zipao FC bueno y ya ya estamos de nuevo aquí en sintonía y vamos a seguir pues evidentemente con la materia y la primera materia pues es esa convocatoria que ha hecho David González de nuestra selección que nos va a representar el sábado día 16 de noviembre ante Santa Lucía y luego el martes 19 de noviembre ante El Salvador estos dos últimos compromisos de la Liga de Naciones B que vamos a tener y que sin duda alguna tenemos la precisión y la necesidad de ganar sí o sí porque ello nos conllevaría si ganamos los dos partidos dependemos de nosotros mismos y nos pondría directamente clasificados en la Copa Oro y ascendiendo a la Liga A de quedar segundos en la tabla clasificatoria en caso de perder algún partido y ahí estamos luchando con Monserrat pues bueno nos veríamos obligados a jugar pues unas eliminatorias que nos podrían llevar también a jugar la Copa Oro pero no ascenderíamos a la Liga A y nos quedaríamos en la Liga B la convocatoria es la siguiente Miguel Joy de Cibán Fútbol Club Odal Isbaez de Atlético Pantoja luego tenemos a Ernesto Trinidad de Atlético Pantoja también Jairo Bueno del Club Deportivo Roda de España César García Danco de Cibán Fútbol Club Ismael Díaz de Cibán Fútbol Club Benjamín Núñez de la Agrupación Deportiva Ceuta luego tenemos a Gerard Laderner de Atlético San Cristóbal Gabriel Núñez de Independiente Fútbol Club de El Salvador Giancarlos López del Cibán Fútbol Club Rafael Flores de Cibán Fútbol Club Wilman Modesta de OIM luego tenemos a Carlos Heredia de Miez de Lígneca de Polonia Ronaldo Vázquez de Atlético Pantoja Edarlín Reyes de Cibán Fútbol Club Dorni Romero de Cibán Fútbol Club luego también tenemos a Rudolf González del US Mondor de Luxemburgo Edipo Rodríguez de Sociedad Deportiva Almazán de España Fran Núñez de la Peña Deportiva de España y luego tenemos a Emi Peña del Valeta de Malta estos son los convocados por nuestro director técnico David González cabe destacar de que cuando ha salido la convocatoria evidentemente pues todos echaban en falta pues la convocatoria de Tano Bonin el capitán emblemático de la selección dominicana de fútbol y el propietano unos especulaban de que no había querido acudir a la convocatoria bueno ustedes ya saben de que aquí todo Dios especula y dice cosas y entonces Tano Bonin en esos mensajes que estaban saliendo ha dicho de que no que no era de que él se hubiera negado de venir convocado sino que David González no había no le había convocado entonces bueno es una decisión técnica recordemos de que la última convocatoria que hizo David González pues Tano Bonin no estaba y entonces supongo supongo que David González pues bueno ha creído oportuno no convocar al capitán Tano Bonin que le sale bien que le sale mal pues si le sale bien pues todo el mundo alabará pues la decisión de David González que le sale mal pues ya le caerán hostia por todos los sitios diciendo que porque no ha convocado a este o a otro pero bueno en resumen la convocatoria no ha sido muy criticada simplemente pues ha habido algún comentario que otro pero todos pensamos o todos creemos o uno piensa o puede creer de que es una convocatoria bastante bastante acertada y ahí ahí está la próxima semana nosotros tendremos aquí en nuestro programa pues a David González y con él pues comentaremos todas todas estas cuestiones sin duda sin duda alguna luego había otro tema candente en el día de ayer que salió esa publicación desde Panamá de que todo el mundo quería saber qué era lo que iba a pasar con 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 Ceremeta porque parecía ser de que iba a estar convocado en rueda de prensa esta mañana para la presentación en Panamá para presentarlo como seleccionador de la selección absoluta femenina del país vecino entonces bueno salió la noticia saltó la noticia yo me puse en contacto con la federación decían de que no habían recibido ningún tipo de renuncia no tenían ningún tipo de comunicado por parte del director técnico y hoy hace breves instantes Ceremeta pues ha hecho un vídeo desde la sede de F2F diciendo anunciando su adiós que después del último del próximo compromiso que tendrá al frente de la selección pues que se irá a Panamá porque también tiene un problema familiar grave y que bueno intentará o seguirá bueno esto yo creo que es frase de cortesía seguir colaborando desde la lejanía con la federación dominicana de fútbol si esto estás en una que te paga difícilmente por mucho que hables pues te vas a disponer de tiempo para encima de tener las preocupaciones de la selección de allí colaborar con la de aquí además eso es agua de borraja señores porque el próximo comité ejecutivo que llegue si no está el señor Ceremeta pues automáticamente hará un proyecto nuevo con personas más o menos adecuadas o la que ellos crean conveniente y el señor Ceremeta pues se difuminará en el aire la historia del fútbol dominicano lo que pasa que es una lástima joder un seleccionador que tenemos que es de cojones pues encima lo dejamos escapar pero bueno es lo que es lo que a veces nos toca pagar y pasar por 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 estar en la situación que estamos que fíjense ustedes menos mal que estamos en esta situación porque gracias a ella nos hemos quitado a un corrupto chorizo de encima y ahora si Dios lo permite también pues estará respondiendo responsabilidades por sus malos actos seguimos en materia y vamos a hablar como no ahora ya con nuestro primer invitado que supongo que debe estar ya desesperado porque le tenemos que haber llamado antes que no es otro que nuestro buen amigo Nahuel Nahuel Bernabéi vamos a intentar a ver un segundito si se me aguanta por aquí la cuestión porque un momentito a ver un segundo a ver si lo tengo yo por aquí a ver dónde estás Nahuel aquí aquí a ver aquí lo tenemos venga no 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 profesor como está usted cómo va eso como andaría cenando un poquito hombre buen provecho feliz y contento de tenerte de nuevo en sintonía hacía muchos días que no te escuchaba y ya estaba ñoño no, no podemos llegar a la final para hacer la charla del viernes bueno, pero mira es lo que tiene el fútbol pero ayer saltaba una noticia profesor de que bueno, la conociamos todo pero todavía no era oficial que era tu renovación con Atlético Vega Real yo creo que había que hacerla pública, no más porque nosotros en el reino de récord hablando Chávez, vos compartiendo alguna cena, ya era sabido nosotros habíamos arreglado la continuidad en la apertura cuando terminó la apertura la gerencia se portó muy bien conmigo y hablamos enseguida de un proyecto a dos o tres años y la verdad que bueno, que ayer salió ayer salió seis oficiales en las redes, pero esto ya era un secreto a vos yo supongo que que tengas tres años por delante te va a dar la tranquilidad de poder ejercer un proyecto deportivo atrayente no solamente para la Vega sino también para el entorno de la Vega sí, uno tiene apuestas sabemos que esto es de resultados Chávez, el día que los resultados no se den el primero mirado es el entrenador pero lo bueno es que en esa transición de que uno va consiguiendo resultados es dejar algo dejar una manera dejar la esencia de cada uno entonces creo que para sacarse el sombrero porque la como te digo la gerencia del Atlético se ha portado excelente apuesta al proyecto confía en el proyecto y sabemos que los resultados se tienen que dar a mediano a mediano plazo luego luego también Nahuel cuando ves por las redes sociales que se te está catalogando como el mejor técnico de la temporada ¿eso qué supone para ti? yo creo que el halago los halagos son egoístas para una sola persona yo creo que llegan a uno y te reconforta y te exige también ¿no? porque te exige a hacer cada día mejor pero creo que a un buen entrenador lo hacen sus jugadores y quizás el 18 de febrero cuando cuando yo le dije a los jugadores del 2019 ¿no? que que teníamos plantel para pensar en un en competir en ser competitivo y llegar a una final uno no estaba equivocado lo demostrando lo demostramos estando en una segunda en un segundo puesto en en la etapa regular yo creo que que el campeonato regular es un campeonato que que habla por sí solo es más por ahí más meritorio que llegar a una semifinal ¿no? es la regularidad durante todo el año y creo que que todos los elogios que están llegando para para uno es gracias a los futbolistas y es de los futbolistas nosotros desde el banco o desde la semana de trabajo podemos corregir algunas cosas pero los que deciden son ellos y y la verdad que encontré un grupo humano excelente y un grupo sobre todo de profesionales yo tuve la oportunidad de hablar con el señor de champs en el partido de vuelta de semifinales y él me comentaba de que bueno que ya estaba trabajando para para ese próximo futuro ¿no? de de que iba a conservar casi bien una gran parte del equipo humano que es Atlético Vega Real si nosotros estamos casi con los vamos a afrontar la temporada que viene y ojalá que podamos enfrentar CFU prácticamente con la misma plantilla porque creemos en los procesos creemos que tenemos un equipo competitivo si hay que uno le manifestaba a Dechan que hay que hacer el esfuerzo por por uno o dos jugadores dominicanos de de primer nombre entonces vamos a ir primero en busca de esos dos de esos dos tres activos que nos den jerarquía para después pensar dónde más podemos reforzar porque tú imagínate la meta que tienes el año que viene la responsabilidad ¿no? este año que te puedes quedar segundo en la liga regular el año que viene casi bien todo el mundo te va a exigir el campeonato ¿no? llegamos como te digo este año con el objetivo de jugar por lo menos una semifinal porque porque el Atlético había jugado una semifinal del año pasado pero bueno había entrado como sexto nosotros extraño entramos a una semifinal como segundo de la regular entonces la vara está alta pero creo que tenemos la capacidad y tenemos los futbolistas para para pelear el torneo en la temporada que viene ahora te vas a convertir te vas a convertir en hincha del Cibao este próximo sábado ¿no? ¿cómo decía? no digo que el próximo sábado te vas a convertir en hincha del Cibao y al final de mes también ¿no? porque vas a ir a por todas ¿no? o que pecamos por ahí de lo que nos pasó en la apertura de fallar y de pagar caros los errores pero creo que este grupo se merece ir por el objetivo porque cumplimos dos objetivos cumplimos el tercero y podemos cumplir el cuarto de clasificar para la CCU Atlético Vega Real va a estar capacitado económicamente para poder afrontar esa competición porque claro supone unos gastos importantísimos ¿no? es el deseo del presidente así que si el presidente tiene deseo de de llegar a la CCU es porque los números dan en caso de clasificar para la CCU ¿le vas a exigir algún refuerzo especial? Bueno, en la CCU lo importante de Chávez es que no hay cubos de extranjeros entonces uno puede puede contar con con diferentes extranjeros creo que se merece por ahí la base del equipo que lograría la clasificación en caso de que se dé uno tiene que ser justo y se merece jugar pero también sabe que que nos da prestigio internacional y que tenemos que ir a jugar la CCU no solamente a participar sino a competir entonces necesitamos tener un plantel con jerarquía estamos viendo hay algunas opciones así que de hacer algunos convenios en caso de de llegar a la CCU que va a ser más para que clasificamos o no una vez que clasifiquemos uno quiere un plantel competitivo sí porque ir a pasearte por la CCU y salir con la cara roja no eso no eso no es un buen chance ¿no? no y estamos viendo que Dominicana si arma un buen proyecto los equipos dominicanos llegan nosotros me tocó jugar el año pasado con Puerto Plata y estuvimos a un gol de la clasificación tuvimos un plantel medio diezmado porque no nos llegaron algunos jugadores otros se nos lesionaron en el camino se nos lesionaron en la copa y así todos competimos y hemos quedado eliminados paseando un penal y con un gol en contra que nos hicimos entonces si nosotros empezamos a trabajar de temprano creo que que Dominicana hoy en día ha avanzado mucho en el Caribe y puede competir y hasta puede puede pensar en una liga de naciones o en Coca-Champ y es lo que nos va a dar en lo que nos va a dar la veracidad del proyecto y la credibilidad ¿no? se está viviendo en los últimos meses de una forma diferente la vega al fútbol hablo de la ciudad del entorno porque claro cuando tienes un equipo campeón ahí se ha visto en San Cristóbal ¿no? bueno todo el mundo se apunta al carro ¿no? Sí yo creo que que Dominicana en sí Dominicana en sí es un país muy resultadista que el que gana sirve y el que no gana no sirve pero mientras vos vas vas ganando y vas demostrando la ciudad empieza a acompañar sacando yo creo que en Atlántico y en y en la vega justamente en Atlántico y en la vega que solo pudo estar si bien son dos fanaticadas exigentes siempre tuvo el respaldo y el apoyo de su presidente y de su gerente en la vega sobre todo los buenos resultados que fuimos teniendo o la transición que fuimos teniendo hacia los buenos resultados siempre estuvo respaldado por el apoyo de su presidente y de su gerente que nunca dudaron ante las dudas cuando no estaban los resultados Nahuel sabiendo que inicia la temporada en el mes de febrero ¿cuándo vas a empezar a trabajar? dependiendo del tema de la CPU porque sabemos que la CPU se fue a finales de enero y a principios de febrero en primera medida la idea es llegar al país el 5 de enero para ya el 10 de enero tener todos los futbolistas a disposición entre el 5 y el 7 de enero y el 10 ya tener los futbolistas a disposición porque sabemos que empieza el 23 de febrero y yo el 23 de febrero la temporada entonces hay semanas y bueno la idea es como hablamos con los directivos del club llegar en esa fecha después si tenemos que ir a CPU tenemos que tener una comunicación y bueno si hay que pasar el año nuevo finales de diciembre allá se pasará es trabajo hay que hacer los esfuerzos y se recompensa al que se esfuerza a lo mejor me hacen un lugarcito ahí en tu casa para pasar el año nuevo aquí no hay problema sabes que tienes un sitio privilegiado para ti comeremos turrón beberemos cava que te gusta que yo lo sé y bueno brindaremos por el año nuevo que nos tiene que augurar muchos éxitos a todos por eso mismo te lo digo porque tu señora y vos se han portado excelente para conmigo siempre por eso te lo dije en público además sabes que se te quiere y se te respeta aquí en mi casa eres uno más de la familia y te queremos muchísimo ¿no Nahuel? bueno pues nos vemos el sábado ¿no? en el Félix Sánchez supongo yo estoy en Argentina Chávez ah ya te vas para Argentina ya estoy ah estás en Argentina yo te fui aquí en la Vega macho oye pues Marisi claro Marisi no está porque Marisi está todavía por acá pero supongo que también se irá a pasar las navidades ahí contigo sí sí viene para estos lados ya les sabe que lo quiero mucho quiero que ha desivado sí además además sí ya se lo diré yo el sábado le diré a Maison Ahuel que vale que te queremos mucho pero bueno que no tiene que decantarse el plato para ese lado ¿no? no yo ya se lo dije antes de venir muy bien pues pasa unos felices días con la familia le das un a tu hermano Facundo dale un abrazo muy fuerte si lo ves por ahí y dile que también se le quiere y se le respeta y bueno cuando vengas por acá nos vemos dale Chávez un abrazo grande que saludo a vos a tu señor y que tengas un excelente final de año igualmente un abrazo muy fuerte venga gracias gracias bye bye bueno y ahí fíjense ustedes cosas cosas curiosas que pasan yo creía que estaba en la Vega Nahuel y resulta que está en la Pampa Argentina fantástico fabuloso es lo que tiene hoy en día la comunicación y además esto del whatsapp te sorprende cuando a mí ya me extrañaba a veces que hablaba como un poquillo así de que no lo ubicaba yo en la distancia pero bueno y además estaba estaba sin gorra oye eso debe ser de que por ahí por Argentina no se debe estilar mucho como se estila por aquí en República Dominicana vamos a hacer un alto en el camino y nos vamos rápidamente a hablar con nuestro segundo invitado que no es otro que Horacio Mata que está que está en el en la población del agua pero pertenece a a María Trinidad Sánchez la asociación como me apuntaba mi buen amigo Rafael Polanco en en un mensaje interno voy a como les digo vamos a hacer un alto en el camino y rápidamente escuchamos al señor Horacio vamos a ver si se me va por aquí aquí ya lo engatillado ahí lo tenemos venga ahí tenés el consejo publicitario si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde Chupetines Prebenjamines Benjamines Aledines Infantil Cadete y Juvenil podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500 llama al 829-330 9335 repito 829-330 9335 las prácticas el lunes martes jueves y viernes de 4 a 5 30 pm únete a la máquina azul Atlántico Fútbol Club con desatisfacción vamos una patina que se nos va a hacer respaldes el lunes a la máquina el lunes fútbol la máquina del hospital involucrante el equipo más alegre gol tras gol 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 Y ahora ya vamos a marcar El teléfono del señor Horacio Mata Ahí estamos ya marcando su número Venga, ahí estamos tirándole ya Volvemos a marcar el teléfono del señor Horacio Vamos a ver Sí, sí, es correcto Vamos a marcar de nuevo Vamos a ver Lo tenemos en línea Vamos a ver ¿Llamaremos por WhatsApp? Estamos marcando A ver Estamos haciendo el llamado al señor Horacio Me estaba contestando por WhatsApp Me estaba escuchando Vamos a hacer el llamado al señor Horacio Mata Que es de la asociación de María Trinidad Sánchez Vamos a llamarle por el otro dispendio Vamos a ver Si tenemos una cosa muy extraña Porque además el señor estaba dispuesto Ahora se ha haciendo el llamado Hola, muy buenas noches Horacio, ¿cómo está usted? Muy bien Encantado, encantado de tenerle en sintonía Gracias por atenderme, como siempre, con su gentileza Horacio Vale Horacio, me parece que está muy mal ubicado Porque me llega la voz muy entrecortada Mira a ver si se puede situar en otro sitio Que tenga un poquito mejor la recepción de señal ¿Del celular? Sí, también Me llega también Vamos a ver Vale, vamos a ver si podemos mejorar ese audio Porque si no es inaudible La conversación que vamos a mantener con el señor Horacio Que, bueno, todo el mundo tiene interés De a ver cómo va el proceso electoral Bien A ver ¿Cómo me escucháis? ¿Cómo me escucháis? Un poquito mejor, pero no mucho, ¿eh? Horacio Vamos a ver si puede tener mejor recepción Estoy muy muy bien Voy a salir un poquito aquí Vamos a ver Sí, mejor, mejor que antes Quédese ahí Iremos, intentaremos mantener la conversación Bueno, Horacio A mí en primer lugar Quería, como le he dicho Agradecerle su atención con mi persona Con mis oyentes y con mi programa Y me gustaría de que usted me hablara De cómo se está viviendo todo este proceso electoral En la provincia en la cual usted va a participar Como candidato a la presidencia de la misma Fíjate, estamos teniendo inconvenientes Porque a pesar de que nosotros hemos cumplido con el proceso Que ha sugerido la comisión No hemos todavía recibido la convocatoria de parte De la asociación de acá de Nahuatl Quien es la que debe emitir la convocatoria El comunicado de convocatoria Y aún no nos ha llegado nada Porque ellos se niegan Como están en desventaja Y ellos están dando larga Para ver si la comisión Resiste Y no convoca A elecciones Pero nosotros tenemos Tenemos todo listo Tenemos todo preparado Obviamente partiendo ya de informaciones Que nos suministran Amigos Ha llegado Pues hemos podido mantener el ritmo De los trabajos acá de los clubes Yo tenía Yo tenía una información en mi poder No sé si será correcta o no De que Me comentaban De que en su En su En su provincia Podía El tema de los clubes No tenía ningún problema Estaban todos bien incorporados Porque habían accedido Pues a A la numerología Que exigían En la En la federación Pero sí que había Un Algún tipo de problema Por parte de la asociación De que no había Acabado de realizar El proceso de incorporación ¿Qué me puede decir usted al respecto? Bueno No tengo datos Del manejo De la información De ellos Porque Ellos han Establecido una especie De apartheid Con nosotros Y nos tienen Segregados Y no nos No nos van a las informaciones Que tienen que compartir Y no sabemos Hasta el día de hoy Que han hecho ellos Porque De suministrar La información Nada O sea Estamos nosotros A expensas De Lo que cuelga La comisión En las redes En Twitter Y ahí pues Nos alimentamos Hablando En el tema De información Y data Porque ellos No nos Suministran Ninguna información Y por lo tanto No sabemos A qué nivel Están Cuál es El nivel De legalidad En fin No tenemos Información De parte De ellos No nos dan No sé cuál es el estatus Lo que sí sé Es que Es que el bloque Es que el bloque De clubes Al cual Represento Estamos Estamos Ya Completos Hemos completado El proceso Tenemos todos Los clubes En regla Tenemos los jugadores Están validados Por la comisión Incorporados Todos Registrados En la plataforma De FIFA FIFA Y hemos Cumplido Con todos Los pasos Estamos En la banca Estamos sentados Esperando Que el presidente Vigente Pues Convoque A elecciones Usted Entiendo Que se ha puesto En contacto Supongo Que con la Con la federación Con esta inquietud ¿No? Porque claro Hay Hay un Hay un Un hecho Que se está corriendo Desde hace ya Varios días Por redes sociales Y también Por medios De comunicación De que hay Pues cuatro O cinco Asociaciones Que tienen Un interrogante Por el mismo Hecho que les está pasando A ustedes aquí En María Trinidad Porque se dice De que En algunas Los clubes Han cumplido Y la asociación Le falta Bueno No realizó Todo el proceso De incorporación Y en otras Hay clubes Que hay algún Lío Con la inscripción De jugadores Porque aunque tenían Cuarenta y cinco Están verificando Porque hay otros Que no Parece ser De que ahí había Una inscripción Un poquito Incorrecta Y claro Cuando uno Ve De que se están Convocando elecciones En el Español Que se están Convocando elecciones En la Vega Que se están Convocando En Samaná Que se están Convocando En Puerto Plata Y se están Realizando Supongo que uno Se debe Poner nervioso Y más Sabiendo De que La asamblea Para 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 Está Preparada Para el Día 27 ¿No? Bueno Nuestros clubes Fueron Fueron validados Por la comisión De la comisión Normalizadora Fueron validados También Todos sus jugadores Y en ese sentido Tenemos el visto Bueno El impasse Que existe Es porque El presidente De la asociación De acá En funciones Se niega A convocar Él dice Que Que Él no va a convocar Por Por Consigente Él entiende Que no habrá elecciones Y por Consigente Él cree que se queda Como presidente Obviamente Obviando Obviando El poder La facultad Que tiene La comisión Normalizadora Otorgada Por la FIFA Que todos sabemos El poder que es A nivel del planeta Entonces Él quizá No cuenta Con que Nosotros Confiamos plenamente En la comisión Cabezada por el señor Luna Que ha demostrado Ser una persona Íntegra Y que no creemos Que va a caer En ese En ese Especie de chantaje De que si no Convocan las elecciones O sea Es lo que El presidente Es lo que El presidente De acá Está Planteando Está diciendo De que nosotros Pues Nos vamos a quedar Para otro momento Porque aquí no habrá elecciones El señor Y nosotros Y nosotros Nosotros Como somos Personas conciliadoras Le pedimos Un gramo de olivo Para Tratar de crear Una Una plancha común Donde pudiéramos Integrarlos Y también se negaron Y no aceptaron Ahora estoy entendiendo La problemática Y le agradezco A usted Su insistencia En explicar las cosas Porque Porque verdaderamente Es un concepto Totalmente diferente Al que yo tenía Claro Es que aquí resulta De que Está El otro ente Por llamarlo De alguna forma El oficialista Que ha estado Siempre Al frente De la Al frente De la asociación Que no quiere convocar Elecciones Porque sabe que esa plancha La de ustedes Le va a quitar el poder Y entonces Él dice De que no abandona La selección Y que él se va a quedar Al frente de la asociación Si o si Dígale a ese señor Que no se tome Tantas coca colas Con gas Porque yo creo Que la cabeza Se le ha vuelto Un poco tonta Exactamente Exactamente Y es que cuando Hacemos De un oficio De una acción Algo personal Algo que Entendemos Que no Que no Cabe En que otra Persona Sea que lo maneje Pues eso Nos hace Estúpidamente Ambiciosos Porque de hecho Le hemos tendido Un ramo de olivo Como decía Hace un momento Para que conformásemos Una plancha Común Donde ellos También tuvieran Participación Tuvieran unos cargos Tuvieran también Unas comisiones Que manejaran Digamos El fútbol sala Fútbol Fútbol playa Sobre todo Fútbol sala Porque ellos No hacen Fútbol campo Hace un tiempo Y han demostrado Tener cierto Fuerte Tener un fuerte En el fútbol sala Y quisimos Integrarlo No aplastarlo Aún tengamos La ventaja De tener Clubes En obviamente Mayor proporción Que ellos Sino de conciliar Ellos se negaron Porque entienden Que ellos Se van a perpetuar Porque no va a haber elecciones Es lo que piensan Una pregunta Que le voy a hacer Aquí en María Trinidad Sánchez ¿Usted Cuántos clubes Tiene bajo Su amparo? Bueno Son cinco Pero ellos Impugnaron Uno La comisión Lo acogió Y quedamos Con cuatro Pero ese club Como quiera Hace vida deportiva Y participa En los eventos Que nosotros Hacemos ¿Y ellos Cuántos Tienen? Ellos tienen Tres Y uno Que tienen Ellos Es impugnable Por una serie De escándalos Bochornosos Que han estado Pasando Porque un club Que legalmente No existe Porque es Del hijo Y el hijo Es árbitro FIFA Es entrenador Es encargado De selección Feminil O sea Y otra cosa El club Que ellos Tienen Lo formó Uno de los Jugadores De mi club Que es de los Veteranos Y ellos Se lo arrebataron Se lo quitaron O sea Que ese club Impugnable Porque no cuenta Con el asidero Legal No cuenta Con La plataforma Estatutaria Para presentarse Como tal Además Que no tiene Jugadores Suficientes Se está Refiriendo Usted Al señor Sánchez No creo Que se llama O como era El club El club Sánchez Esto Algo así O García Sánchez O como es Rodrígue 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 Disculpeme usted Porque hay tantos Clubes En República Dominicana De que uno Ya se vuelve Un poco loco ¿Sabe usted? Y entonces Claro Y hay cada nombre Para cada cosa Sí, sí Por eso que Yo ahora No estaba Muy bien situado Entonces Ustedes Me dice De que De que Han intentado Tender la mano Al señor Rodríguez Y Le han dado La espalda Para hacer Una plataforma En común Exacto De hecho Yo fui a mi casa Cosa que él no haría Por las diferencias Que él mismo Se ha infundido Contra mí Porque lo único Que yo hago Es hacer fútbol Donde quiera que yo vaya Voy a hacer fútbol Me despierren Me exilien Si caigo No sé En un paraje De África Ahí voy a hacer fútbol Que es lo que sé hacer Y bueno Eso quizás A mucha gente Le molesta Porque De antes de llegar acá Ya nosotros Hacíamos fútbol Él va a salir Y seguiremos Haciendo fútbol Y de hecho Lo que yo hice Quizás no lo haría Porque yo fui a su casa A eso Haciendo la propuesta De hecho Tenemos un evento Ahora Un torneo Que hacemos todos los años Dedicado A un mortal Nuestro de acá Torneo Super De Santiago Gómez Y fuimos A invitarle A que participe En ese torneo Para ir buscando Una especie De unificación Y se negaron Rotundamente O sea Se negaron No aceptaron Nuestra invitación Nuestra Nuestra humildad La retrasaron Rotundamente Es una pena Que una provincia Como la de María Trinidad Sánchez Y más aquí La población De Nahuatl Tenga este conflicto De intereses Porque al fin y al postre El único que sale Perjudicado Son los atletas Y son los futbolistas Y es el fútbol De la provincia No, pero creo que Eso no va a afectar Porque de una forma O otra Nosotros vamos A seguir haciendo Fútbol Porque de hecho Tenemos 20 años Fuera Y no hemos parado De hacer fútbol Es más Ellos no han hecho Eventos Como nosotros Lo hemos hecho Nosotros Sin tener La parte oficial De la dirección Del fútbol acá Hemos hecho Eventos Que ya no han hecho O sea que Al frente o no Nosotros vamos A seguir haciendo Los eventos Que hacemos En las diferentes Categorías Con el bloque De clubes Que tenemos Mira, pasa Este torneo Ya ahora A final de noviembre Inmediatamente Tenemos uno Que lo hacemos Todos los años En la categoría infantil Con el apoyo De la fundación Aspiras Que siempre Nos apoya Llevamos 5 o 6 años Haciendo ese torneo Infantil Y lo vamos a seguir Haciendo También hacemos Uno femenino En marzo Y cada mujer También hacemos Uno en fútbol Playa En Semana Santa Acá O sea que Que hacemos Torneo El año anterior Vamos a seguir Haciendo Aunque sí Obviamente Con La gran pena De que tenemos Tenemos que salir Buscar recursos Salir con las manos Con una latita Buscar los recursos Pero siempre Encontramos la mano Amiga Porque la gente Sabe quién hace Fútbol Y quién no Pero lo que es Hablando del fútbol De la provincia En agua Y él me pintaba Pues un proyecto Bastante bonito De bastante participación Incluso En aquellos Entonces Las cercanías Tenían un trofeo De fútbol Playa Que movieron Bastantes Atletas Y vamos Es incomprensible De que personas Como ustedes Y como él Que aman Nuestro deporte Pues por esas Tesituras Personalistas Pues quede Perjudicado El fútbol De María Trinidad Sánchez No En hecho No creo Que vaya A perjudicarlo Más De lo que Lo ha hecho Porque El club Nuestro Y los clubes Que están En nuestro bloque Nunca ellos Quisieron aceptarlo En la asociación Y Tanto es así Que El hijo Del señor Presidente William Robert Jr Se formó En mi club Se formó En mi club Porque mi club Funciona Desde 2001 Y él De hecho Hay imágenes Hay fotos Donde él Con 19 años Está en mi club Y como es que Entonces luego Diez años después Si puede Él crear un club Y el nuestro No es aceptado Entonces Eso nos motivó A crear un bloque Con otros compañeros Otros grandes dirigentes Que tampoco Han aceptado Y decidimos Hacer fútbol De manera paralela Y fútbol De verdad Porque obviamente El fútbol Está acá En nuestros clubes Y los que Tenemos ya mucho tiempo Haciendo fútbol Y los que hemos sido Jugadores Dirigentes Entrenadores Y todo eso Y que ya Muestro en la sangre Porque de hecho Él no sabe Fútbol Y él aprendió Fútbol Y obviamente Que fue acogido Acá Porque ni siquiera Fue jugador En fin Su vida De joven Le dedicó Otras cosas Por el mundo Y en cambio Nosotros Lo llevamos En la sangre Y vamos a seguir Haciendo Y recibamos Los recursos Creo que esta vez Sí vamos a recibir Los recursos Porque nuestros niños Y nuestros atletas Merecen Y necesitan Practicar En otras condiciones Entiendo De que todo Este proceso Electoral Y este Este proceso Desde que hubo La intervención Hasta el día de hoy Ha sido muy complicado Para ustedes ¿No? Por lo que usted Me está comentando Bueno Es solo la parte Electoral Porque todo lo otro Lo hemos llevado Sí de manera Pesadosa Tal vez Por el cúmulo De trabajo Pero lo hemos Sobrellevado La parte Que ha sido Un poquito Pues atenuante Es la parte Electoral Que son ellos Que deben Quienes deben Manejarlo Porque son los que Están llamados A convocar Para la asamblea Pero tengo entendido Que la comisión Normalizadora Pues Va a tomar Una decisión Que beneficie Al fútbol Que beneficie Y beneficie A los jugadores Y que beneficie A los atletas De la provincia Supongo Que habrán Hablado Ustedes Con el señor Luna Y con otros Miembros De la comisión Normalizadora Al menos Para llegar A una Solución Alternativa A esta problemática Porque Vamos Lo que se tiene Que celebrar Si o si Si la asociación Está incorporada Correctamente Y los clubes De la provincia Están incorporados Correctamente Los clubes Tienen O sea La asociación Tiene La obligación De incorporar A todos Los clubes Que están Perfectamente Pues Registrados Y entonces Supongo Que ahí Se deberá De buscar Algún arbitricio Para poder Solucionar Esta situación Bueno Si Confío yo Plenamente Yo confío Mucho En la comisión Y en su presidente Manuel Luna De que Va a tomar La mejor decisión Porque Nadie Puede Secuestrar El fútbol No hay forma De que Algo intangible Sea secuestrado No es Un barón No es Una pelota No es Algo tangible Que usted lo pueda Guardar debajo De la cama Es el fútbol Es fútbol Y obviamente Por un secuestrado Que lo quiera tener En algún momento Se le va a ir De la mano Por alguna decisión Que deberá tomar La comisión Normalizadora Usted sabe Que en la Línea de salida Para afrontar La La federación La presidencia De la federación Dominicana de fútbol Pues hay seis Precandidatos Tenemos ahí Al señor Adalberto Tenemos al señor Baliño Tenemos al señor Fito Tenemos al señor Rubén Tenemos al señor Juan Guerra Tenemos al señor Héctor Gómez ¿Alguno de ellos Se ha acercado A ustedes Para intermediar En esta situación Tan problemática? El fíjate La situación Se define Aquí abajo Cuando el señor No ha querido recibir Orientaciones De las personas Que son Obviamente De su línea De su corriente Hemos recibido Orientaciones Sí Y apoyo De parte De Juan Guerra Adalberto Cito Baliño Todos De una forma u otra Han estado Dando seguimiento Al desarrollo De este proceso Pero El hilo Termina Termina Su punta Con la última decisión Que debe tomar El actual presidente Y que si no la toma Él Pues alguien Deberá hacerlo Alguien Que esté facultado Para ello Y que cuya Autoridad Esté Obviamente Por encima De él Y eso es la comisión Eso es la FIFA Y creo que eso Deberá pasar Porque Y obviamente Uno En los nuevos estatutos Porque establece la FIFA El tema Celeridad Lo están violando Ese artículo Porque Habla de que Los procesos Deben darse De manera efectiva En tiempo hábil Y ellos No han hecho eso Ellos están Reteniendo Una decisión Porque entienden Que Asumirla Les perjudica Y no sé Porque Esto En lugar de Beneficiarles Les perjudica Más Porque es posible Que de los tres Clubes Que ellos tienen Si persisten Pues es posible Que solo se queden Con dos Y ahí la cosa Se le pone Y Y Y Los Los Están dispuestos A ser parte De esta nueva Asociación Pero Él lo tiene Bajo amenaza Bajo 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 Promesas Falsas De que Ellos van a ser Parte del poder Porque ellos van a ser La asociación En fin Los intimida Con algún tipo De prebenda Que pudiera quitarle En fin Pero los otros Dos Clubes Hemos tenido Información De su dirigente De que Si les interesa Ya Que se le quite El bloqueo Porque le tiene Un bloqueo Y formar parte De los eventos Nosotros organizamos Acá Y que ellos No pueden organizar Es una pena Fíjense usted De que lamentablemente Nuestro fútbol En ocasiones Pues yo lo he dicho Siempre No solamente En el mundo Que estamos viendo Ahora De las asociaciones Y demás Pero Lamentablemente El personalismo De caballeros Pues a veces Impiden evolucionar Pues en la sociedad En este caso Es en el fútbol Otra cosa En otras cuestiones Es en otros deportes En otras partes De la sociedad activa Y entonces Yo creo que si En un momento determinado Ese personalismo Se aparcara Y se mirara Para el beneficio Común de todos Pues entonces Las cosas funcionarían De una forma Muy diferente Me parece que Estamos ya En el umbral De esa nueva era Y que obviamente Como Son una especie De los últimos Mojicanos Se resisten A un cambio Que Que viene De manera inminente Y que no van a poder Hacer nada Es como el tren Que va a pasar O te quitas O te quitas Si no el tren Te apasta Entonces este cambio Que se va a dar Y que nosotros Lo estábamos esperando Hace mucho tiempo Yo creo que Es bastante inminente Y que Esta resistencia Que ya están poniendo Pues obviamente Muy pronto Va a terminar Y se dará Esa apertura Que se necesita De hace tanto tiempo En nuestro fútbol A ver si nosotros Escalamos El daño De más arriba De lo que es El ranking mundial Del fútbol Sin subestimar Los jugadores En ningún sitio Y entendiendo Que tanto De la capital De Santiago San Cristóbal Como de Nahuas Pueden surgir Grandes jugadores Pero con apertura Sin ese nivel De resistencia Con transparencia Cero corrupción Porque obviamente Ahí me encuentro De frente Porque yo sé El daño Que ha hecho La corrupción Y eso Justamente Eso es Lo que más me alegra Es que vamos A poder gravitar La corrupción De raíz Por lo menos En la Federación Dominicana de Fútbol Y en las asociaciones Provinciales Fíjese usted Hablando de corrupción La que acaba de saltar Hace breves horas En redes sociales Y en los medios De comunicación Esa demanda Al impresentable Del señor Sirio Guzmán De que Bueno Ahí está La malversación De fondos Que hizo Al fútbol Dominicano La expropiación De la evolución De nuestro deporte Rey Aquí en República Dominicana El quitar esos recursos A la gente Que lo necesita De verdad Y bueno Tú le puedes quitar A veces Y que tampoco está bien Le puedes quitar El pan a un rico Que come marisco Pero lo que no le puedes quitar Es el pan a una persona Que nada más come Que come arroz O come Vea usted a saber Es una terminología Un poco ridícula Pero al pobre No le puedes quitar Su pan de día a día Y vemos Nosotros Hemos sufrido En carne propia Las veces En que hemos estado Ahí En la cancha En el play Y hemos tenido Que mirarnos La cara Por un rato Porque niquiera Un balón raído Aparece Para entrenar Nos pasó Por mucho tiempo De que no teníamos Un balón Ni siquiera viejo Para Para hacer una vida Ahí Fue mucho tiempo De sufrimiento Y cuando Él tenía En su casa Por las camas En el patio Muchísimos balones Y que a veces Enviábamos A un A un chamaco Que no prestara Uno Y decía Que no Que el que quería Practicar fútbol Que lo compraba Que fuera la capital Como el bar O sea Fueron muchas Las situaciones En que Tuvimos que irnos A la casa Porque no apareció Un balón Y cuando Teníamos un balón Pues le dábamos Hasta Hasta la última patada Cuando yo no aguantaba más Y nos deshacíamos De él Cuando yo no aguantaba Una patada más Hasta esperar Que algún buen samaritano Nos cediera un balón Que podía pasar 15 días Un mes Porque Esta comunidad Donde Hago fútbol Donde hacemos fútbol Es bastante pobre Pero Tiene un potencial Grandísimo Para Para la práctica Del deporte Digamos Béisbol Fútbol Solo que Se nos ha quitado Mucho Y creo que Tiempo de recuperar Todo lo que se le ha quitado A los jugadores Con aquella Promesa De que todos merecen Tener un balón En sus pies Que con esta última Denuncia Esta querella Repuesta por la Fiscalía La Federación Y la FIFA Pues Demuestra Que era una falsa Que si Realmente Hay ingresos Hay dinero Hay recursos Para que cada niño Tenga un balón Y yo creo que Esa meta Dios mediante Nosotros vamos a cumplir De que El desarrollo Del fútbol No se detenga Por falta De al menos Un balón Pues ojalá Ojalá se sea Y Dios lo permita Y que nuestro fútbol Ya empecé a dar Pasos agigantados Y se quite De esta churma De que lo único Que ha hecho Ha sido perjudicar No solamente Al fútbol Sino también A la sociedad Dominicana Horacio Un placer De haberle tenido En sintonía Seguiremos en contacto Evidentemente Para ver como va La evolución De las elecciones Ahí En María Trinidad Sánchez Yo espero Y deseo De que Lleguen a un Intente Que la Federación Si es necesario Tome cartas En el asunto Pero lo que es Imprescindible Es de que Su asociación Llegue a la regularización Llegue a la normalidad Y el fútbol María Trinidad Sánchez Siga evolucionando Como en el resto del país Muchísimas gracias Y como le digo Seguiremos en contacto Un placer Un placer Un abrazo Muy fuerte Gracias Bueno señores Y aquí damos El punto Y seguido A nuestro programa El cual continuará Pues mañana Lo tendremos A partir de las 8 pm En esta su sintonía La de la voz radio RD Con este seguro servidor Xavier Cadalso Mañana Destinaremos Nuestro espacio-tiempo A hablar De la LDF Esa final Que se va a celebrar El próximo día Sábado En el Félix Sánchez A partir de las 6 pm Tendremos a protagonistas De uno Y de otro equipo De otro Y de uno Estarán protagonistas De Atlético Pantoja Tenemos a dos Y de Fribao También tendremos a dos Y como no Tendremos también Pues la opinión Cualificada De un director técnico Nuestro buen amigo Iriam Apáez Que está también en México De vacaciones De no vacaciones Y estará aquí con nosotros O intentaremos que esté con nosotros En sintonía Señores Muchísimas gracias Recuerden que hemos hablado De fútbol De fútbol dominicano Aquel que nos gusta Aquel que nos apasiona Y sin duda alguna Que no lo de nadie Aquel que nos hace Tilín en los corazones Bye bye Hasta mañana Si te gusta el fútbol Y eres de Puerto Plata No dudes en ponerte en contacto Con Atlántico Fútbol Club En su escuela Con categorías Desde Chupetines Prebenjamines Benjamines Aledines Infantil Cadete Y juvenil Podrás inscribirte Por una cantidad De mil pesos dominicanos Y una mensualidad De quinientos Llama al 829-330-9335 Repito 829-330-9335 Las prácticas El lunes Martes Jueves Y viernes De 4 a 5.30 pm Únete A la máquina Azul Atlántico Fútbol Club Una pasión Una pasión Que se expande Contagiándonos a todos Pasión por el fútbol La pasión del Cibao Fútbol Club El equipo más alegre Gol tras gol Fútbol Gol Jugada Tras jugada No te pierdas De vivir cada juego De tu equipo Visita nuestro estadio Síguenos en redes Y entérate de todo En nuestra Vida